El Hospital de Niños, Gutiérrez. Ya usted sabe. ¿Y cómo se usó? Yo estaba ahí en la congelaria y veía el rebúforo. Una BMX5, más o menos, este 2005-2006, esa caja. ¿Qué es lo que se dice aquí? ¿Qué fue lo que pasó? Dios le bendiga. No, el señor iba a dar la vuelta y parece que la jipeta se le aceleró, pero ya gracias a Dios fue un brazo que le pasó, tiene un golpecito. Pero el licenciado Edwin, que es de sala de yeso, lo está atendiendo, lo están atendiendo aquí mismo, gracias a Dios no le ha pasado nada. Un poco nervioso que el señor está. Ok. ¿Qué es lo que dice la gente aquí? El señor iba a dar la boca, se le quedó acelerada y chocó con la mata y la boca se volcó. ¿Pero cómo está él? Ahí tiene problemas, no está herido nada más. No hay nadie herido, nadie se está herido. ¿Cómo fue hermano? ¿Cómo fue? Se le aceleró, de vez de frenar, se le aceleró, se llevó esta mata y con el impacto de la jipeta. Imagino que la gente se asustó aquí. Se asustó porque se le aceleró para allá.